Buenos días alumnos y alumnas de la UTPL. Esta semana nos toca trabajar, entrar en el maravilloso mundo de los medios sociales, de social media. Vamos a centrarnos en estos días en el contexto estratégico, más en la parte teórica. Vamos a dar por hecho de que a priori todos sabemos, todos sabéis que existe Facebook, que existe Twitter, Instagram, que es un blog, aunque después la semana que viene, tras dar esta estructura un poco más estratégica, sí que entraremos un poco más en detalle en cada uno de los canales. En principio, estoy intentando compartiros también la presentación mientras hablo, estoy aquí llevándome bien con el programa. Aquí está. Por dar un repaso muy superficial de lo que veremos. Como siempre tenéis la presentación bastante amplia y una ampliación de datos en las que cosas que puedan quedar para profundizar o pasar enlaces para mayor información. Entonces, cositas. Primero, hay una gran confusión siempre entre hablar de social media y hablar de redes sociales. Entonces, la primera en la frente. No es lo mismo. Los medios sociales es un concepto más amplio. Dentro de medios sociales entra un blog, por eso lo hemos mencionado. Entra la Wikipedia. Entra un periódico si tiene un apartado en el que se pueda dejar comentarios. Medios sociales son simplemente medios en los que se pueda interactuar con el autor de la información, que a día de hoy casi son la excepción los que no te dejan. Redes sociales. Bueno, aquí está un poco la explicación. Redes sociales es algo más concreto. Si nos vamos a la definición teórica, debería ser una estructura compuesta de personas conectadas por varios tipos de relaciones, con lo cual, ¿esto qué daría a entender? Que Facebook no es una red social. Las redes sociales somos las personas que conectamos dentro de ellas. Esta es una anécdota que siempre comento y es que desde su nacimiento los creadores de Twitter decían, explicaban, insistían en que ellos no eran. Twitter no era una red social. Twitter era una plataforma de comunicación. Y tenían toda la razón, aunque la gente era como, pero qué tontos, ¿por qué no quieren aceptar que sea una red social? Básicamente, somos las personas las que nos convertimos, las que creamos redes sociales entre nosotros. Si vosotros os creáis un grupo en LinkedIn de alumnos del máster de comunicación de la UTPL, el grupo, la red social sois vosotros, no es LinkedIn. En LinkedIn se crean redes sociales. Esto sería la teoría. Es cierto que ya está muy asumido que la gente no usa la palabra así. Entonces, al final, a las redes sociales en Internet se les suele llamar a esas plataformas en las que se crean las redes sociales. Ok, tú no, difícilmente por dejar un comentario en un periódico estás creando una red social con alguien. En cambio, pues sí que puedes en Facebook crear una red social con tu grupo de amigos o con un grupo o con una página. Entonces, el mínimo para definir una plataforma como una red social suele ser que puedas interactuar con otros y que tengas tu propio perfil personalizado. Que ya veis, esto como mínimo es muy, muy, muy básico. Bueno, si fuésemos esta definición, casi si vamos a forzarlo, un foro también podría ser una red social, ¿no? Pero bueno, ya todos más o menos queremos entender cómo se usa de forma genérica la palabra red social. Hay un par de definiciones más que nos gustaría daros y es que, en general, la profesión más repetida en redes sociales es la de community manager. Un community manager, entonces, sería un gestor de comunidades. Por lo tanto, sería bueno saber qué es esto de una comunidad. La comunidad es un conjunto de individuos que comparte elementos en común. Entonces, siempre es usado como, ok, los fans de Coca-Cola comparten un elemento en común entre ellos que es su amor, lo que le encanta a la Coca-Cola, ¿no? En este caso, un idioma, ¿verdad? Sería, pues, un producto que les gusta, un gusto. Tienen una identidad común y es consciente y voluntaria. Vale, hasta aquí encajaría. Ahora, ¿por qué metemos lo de tribus por aquí? Seth Golding, que es uno de estos gurús del marketing, recogió la definición de tribu, la recogió la de la Wikipedia, que es también la que ponemos aquí, y se define tribu como un grupo de personas que comparten tres puntos en común. Una unión personal entre ellas, y sigamos el ejemplo, que sería el de me gusta la Coca-Cola, un conjunto de ideas comunes, ok, que le gusta como Coca-Cola, idea de marca, y un líder. ¿Por qué metemos destacado lo de líder? Porque normalmente queremos tener comunidades, pero lo más habitual es que las marcas, lo que tengan en internet, en las redes sociales de internet, sean tribus. Porque es necesario que exista ese líder, ese community manager, empujando la conversación. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque al final debemos entender que cuando empezamos en redes sociales, las marcas están realmente creando tribus, están creando una comunidad en la que la gente le gusta mi producto, tienen esa visión de marca en común, pero si no estoy yo ahí, esto no funciona. Entonces, el objetivo a medio o largo plazo de toda marca en internet, sí que realmente debería ser una comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad mete un factor de engagement mucho más alto, y es que no me necesitan a mí como community manager. ¿Y qué significa que no me necesiten? Significa que, a lo mejor, si alguna vez habéis llevado redes sociales, seréis conscientes de que a veces hay preguntas muy obvias. Cuatro personas que te preguntan a qué hora abre el centro comercial, imagínate, o la tienda. Preguntas que cualquiera podría encontrarse en la página web, o que cualquier otro usuario podría saber. Cuando tienes una comunidad, ya deja de ser totalmente necesario que tú estés como un papi, oye, mira que a las nueve, oye, mira que a las nueve, vendrá otro que se lo responderá. O esto de la comunidad es que venga uno diciendo, diciendo, pues a mí no me gusta, no sé qué de esta marca, y vengan otros tres diciendo, pues es por esto, a mí me encanta, no sé por qué lo dices. Es decir, que se genera un grupo de usuarios que están defendiéndote, por ejemplo. Eso es llegar al nivel de comunidad. Cambios en los paradigmas. Bueno, al final es, ¿por qué aparecieron ahora las redes sociales y no antes? Pues porque antes ha sido necesaria la conectividad, en plan, tener internet, obviamente, y a medida que ha ido mejorando la conectividad, ha ido mejorando y cambiando el tipo de redes sociales, para entendernos. No era posible un YouTube como no lo vemos hace 15 años, por eso se empezó con temas más de texto, o los dispositivos, en plan. Recuerdo siempre como ejemplo, Second Life, pues que era un tema de segunda vida, una realidad virtual. Eso, cuando nació Second Life, era demasiado potente para los dispositivos que teníamos. Había muchos usuarios que yo, entre ellos, yo no podía usar Second Life en mi ordenador del trabajo. Tenía que usar el de mi jefe, porque te pedía unas prestaciones de equipo muy altas, ¿no? Y después los contenidos, ¿no? Que obviamente es lo más necesario. Fundamentos de las redes sociales. ¿A qué me pararé más? Después iré más ligero. Porque estos son de los más que definen a todas las redes sociales. La colaboración, el hecho de que todos estamos dispuestos a generar contenidos en las redes sociales. Recordad el cambio de paradigma tangible que significa que Facebook no es nada si no estamos nosotros trabajando gratuitamente para Facebook. Facebook no aporta contenido. Somos los usuarios los que lo llenamos de contenido. Facebook y YouTube lo mismo. Esto es una característica creativa, bueno, básica, como la Wikipedia, por ejemplo. El hecho de la democratización. Lo que han conseguido es facilitar que cualquiera pueda generar contenidos. Algo que antes uno estudiaba periodismo y sabía que para trabajar en televisión o en radio necesitaba ser contratado por una televisión o una productora. Porque le era muy caro comprarse una cámara profesional, emitir, broadcastear para tener un canal propio. Esto ahora no es así. Esto ahora cualquiera puede con su móvil, con unos cascos como estos, estar creando productos de una calidad profesional. Profesional, ¿vale? Obviamente siempre hay diferencias, pero asumible. Y que además puedas estar emitiendo a nivel mundial, aunque sea difícil encontrarte o lo que sea, pero se ha democratizado la generación de contenidos. La comunicación bottom-up se refiere a que antiguamente las marcas eran como mi comunicación la lidero yo, y va desde mi marca hacia abajo. Y tenía dos vías fundamentales, ¿no? La publicidad y las notas de prensa. La publicidad era 100% controlado y las notas de prensa. Según cuanto más invertiese en publicidad, tanto más podía controlar la publicación de las notas de prensa. Ahora, ese 100% de control de la comunicación no existe. Entonces, muchas veces tienes que estar atento a que las comunidades, tus clientes, no te generen problemas de reputación, que lo veremos dentro de un par de semanas en la parte de ORM. Porque el usuario tiene más poder y la comunicación parte de los usuarios y la marca tiene que estar pendiente para que eso no le genere problemas. Meritocracia es que, aunque no todos valemos lo mismo, ok, no significa esto que sea una merienda de negros y que todo al final, cualquier publicación en Twitter me vaya a hacer mucho daño. No te hace el mismo daño una publicación de un usuario con un millón de seguidores que una de un usuario que no tiene ni foto en el perfil y tiene 10 seguidores. Todos lo entendemos esto. Pues cada canal tiene sus criterios de meritocracia. Y el beta perpetuo es que estamos acostumbrados, hemos asumido como normal que las redes sociales, las plataformas están en constante evolución. Y entonces se asume también que, oye, pues las marcas y las comunidades también están en beta perpetuo. Se entiende que internet es algo cambiante, que no necesitas estar enseñando solo el producto final, que a veces hasta se agradece que vayas enseñando la patita de cómo se generan los productos porque el usuario está muy abierto a ese cómo se va construyendo un producto, se siente más implicado. Otro concepto que es un poco más moderno, un poco más posterior a este, es el de Gronswell, que también lo definió la gente de Forrester, y es el del clamor popular. El concepto es raro, no os va a sacar con la palabra, pero lo que intento que os quede en la cabeza es que a la gente le gusta la gente. Y esto puede sonar contraproducente si lo que queremos es llevar la comunicación de una marca, por ejemplo. Porque estamos diciendo que la marca tiene menos poder. Un momento en el que en esa sobredosis de redes sociales se creía que esto era la desintermediación y que las marcas no necesitan a los terceros para comunicar porque tienen su poder directamente conseguido de cara al usuario. Pero ¿qué pasa con esto? Que el usuario no se fía de las marcas. El usuario, con bastante razón, asume que hay un factor de interés en la marca que es que quiere vendernos. Entonces, por defecto, va a fiarse más de lo que le diga otro usuario a lo que le digan las marcas. Por eso es tan importante lo del trabajo con influencers que veremos en la semana 7. Que al final, porque los usuarios, aunque los influencers podamos interpretar que están más vendidos que lo que sea, los usuarios tienen tendencia a quererse más lo que le digan un tercero que la marca. Porque el influencer estará o no vendido, pero la marca directamente sí está vendida a un interés que es venderme sí o sí el producto. Por eso cuesta muchas veces ganarse la confianza de la comunidad y es por esta situación. Participación desigual. No debemos esperarnos de que, ah, como esto es democratización, esto es un no parar de comentarios, siempre están todo el mundo poniendo me gustas. Tengo mil fans, debería tener mil me gustas. Pues no, no va así, ¿no? Que al final internet y la rueda del engagement funciona con un 90% de vagos. Pensemos en la Wikipedia. ¿Cuántos de vosotros habéis editado alguna vez una página de la Wikipedia? Seguramente un 90% nunca. Solo os habéis aprovechado del trabajo de un tercero. Habrá un 9%, con suerte, que en algún momento haya cambiado un dato, y un 1% de los frikis de la Wikipedia que están ahí colaborando, ¿no? Pues esto es extendible a las redes sociales. Repaso histórico de redes sociales. Aquí queda un poco la nostalgia del Messenger, Blogger, que es como la primera plataforma potente de blogs. En la Wikipedia aparece en 2001. LinkedIn, que es anterior a Facebook. 2003, la eclosión con Facebook, WordPress, Skype, MySpace, que existe pero como si no. Sing, que era una especie de LinkedIn en Alemania. Second Life, que era esta red social, ojo, aún existe, pero ya muy poco usada. Red social de realidad virtual, que es algo en lo que ahora se está metiendo mucho Facebook, por ejemplo. Pero más en tendencia en Estados Unidos. Después aparece Flickr, primera experiencia así como más de fotos. De eso que hablamos de la conectividad. Primero aparecen las textuales, y después empiezan a aparecer el MySpace, Flickr, Vimeo. Vimeo, que era, bueno, sigue siendo una especie de YouTube, siempre más bonito, pero que se ha especializado más en un tema de profesionales del vídeo, ¿no? 2005 aparece YouTube. Bebo, que era una especie de MySpace en Reino Unido. Mucho más bonito, pero no triunfó. No siempre triunfa lo mejor. 2006 aparece Twitter, Slicer, que ahora es de LinkedIn, Spotify para la música. 2007 aparece Tumblr, que ahora ha sido comprado por Automatic, que es la dueña de WordPress.com. Ustream, que era una especie de mezcla entre Twitter y WordPress. Ustream, la primera experiencia de emisión en directo. Esto que ahora vemos tan natural de estar emitiendo en directo en Facebook, en Twitter o Instagram, ahora pues esto se inventó, o se empezó a hacer en 2007, aunque en aquel momento lo mismo. La conectividad, ¿no? La difícil que era en aquel momento conseguir que esto funcionase era desde el ordenador y no tan activo desde el móvil. En 2008 empiezan a aparecer herramientas de gestión de redes sociales, como Hootsuite, SoundCloud, esta versión de YouTube para audio. 2009 aparece WhatsApp, Foursquare, las primeras redes sociales nativas móviles. Aquí empieza el Solomo, ¿no? El Mobile First de las redes sociales también. 2010 aparece Instagram. Quora, que era una especie de Yahoo Answers, de Yahoo Respuestas, pero un poco más decente. Y aún existe, aunque quedó anclado bastante para el entorno inglés, en lengua inglesa. Flipboard, una especie de visión de RSS en bonito, que ha tenido ahora una segunda vida desde que se adaptó bastante bien al móvil, por ejemplo. En 2011 aparece Pinterest, que bueno, está ahí en su nicho femenino y de inspiración. Twitch, ahora bastante en boga con el tema de gamers. Esto es propiedad de Amazon, por cierto. Google Plus, ya difunta. ¡Gracias a Dios! En 2012 aparece Tinder, no sé si la conoce alguien, de ligoteo. Vine, que era un proyecto de Twitter para empezar a lanzar vídeos breves, lo que después se comió al final Snapchat e Instagram. En 2013 aparece Snapchat. Snapchat fue una total revolución, porque al final inventó muchos conceptos, entre ellos el del contenido efímero, que después le ha fagocitado Instagram. Después aparece Swarm, que era una sesión de Forrest, que lo partió en dos. Fue un gran error y ahora ninguna de las dos sirvió para nada. Musical.ly, que ahora está comprado e integrado en TikTok, que fue esa primera experiencia de, pues esto de contenido diferente a Instagram, a que aporta lo de grabarse bailoteos como videoclips pequeños de 15 segundos. Parece una tontería cuando te lo explican, pero está consiguiendo un nicho muy potente en gente joven, menor de 20. Periscope, que fue esta primera Ustream, el rollo de facilitar a nivel móvil lo de la emisión en directo. Era de Twitter, después lo integró en Twitter, pero llegó Facebook y se comió sobre este proyecto, mayormente, aunque sigue existiendo. En 2016 aparecen ya herramientas un poco menos conocidas, como 21 Buttons, de social selling específico en moda. TikTok, que es esta que se comió a Musical.ly, y ya esas son las más relevantes. Por ahora algunas hay nuevas, pero ya no tan importantes. No quiero contaros toda la presentación, pero al final de tenerla así y estar en vivo me pierdo. Para la planificación de campañas, la planificación que os recomendamos trabajar es la post, también de Forrester, parece que somos fans, pero son las que se han estandarizado. Post de, primero piensa en people, en el público, los objetivos, la estrategia y la tecnología. Que parece muy obvio, pero es que era muy habitual al principio que la gente primero pensase en la tecnología, que son las herramientas, que es el, me voy a abrir un Facebook. Después, ya que tenía el Facebook abierto, pensaba en, ¿qué hago en Facebook? Voy a montar una aplicación con un concurso. Después pensaba en objetivos de, ¿y qué quiero conseguir con esta aplicación? ¿Cuántos fans? ¿Cuántos no sé qué? Y después pensaba, ¿y qué he conseguido? Y preguntaba, ¿cuál era el público que habíamos conseguido? ¿Qué gente había ahí dentro? Cuando el camino debe ser a la inversa. Pensar, ¿a quién quiero impactar? ¿Qué quiero conseguir con ellos? ¿Cómo lo voy a conseguir? Y entonces, ¿cuáles son las plataformas o las herramientas para conseguirlo? Aquí os hablaremos de, pues, cómo conseguir datos, es decir, cómo pensar en tu público, si es que tenemos un cliente activo. Obviamente, esto nos sirve si es mi marca. Si estáis trabajando con una marca que no es vuestra, os va a ser muy complicado que os pase toda esta información, obviamente, ¿no? Pero que sepáis que, cuando trabajéis con vuestra marca, aquí estaría información muy valiosa para entender a vuestro público real. Aquí intentamos caminar hacia, abandonar un poco el target y caminar, trabajar con el concepto de Vaya Persona. Ojo, Vaya Persona no es un concepto nuevo, ni siquiera digital. Ya existía en los años 70 en Estados Unidos, pero se ha entendido su necesidad cada vez más en Internet porque es cada vez más comprensible lo importante que es segmentar, simplemente. Y segmentar bien. Entonces, ¿qué es el Vaya Persona? Aquí os explicamos bien. Está bastante bien trabajado. Además, hay enlaces de ampliación. No me paro con ello. Una herramienta para que podáis trabajar los vuestros Vaya Persona. Normalmente, hay más de uno en cada marca. No os obsesionéis con que, ay, es que a mí me salen dos. Podrían salir hasta cuatro o cinco. De hecho, se suelen trabajar en pensar varios en brainstorming y después intentar irlos agrupando, ¿vale? Entonces, no os rayéis. Normalmente se detectan varios y simplemente se priorizan. Pues, voy a trabajar este o estos dos y este en Facebook y aquel en TikTok. Imagínate. Podría pasar. Realizarlos, investigarlos. Lo de los objetivos. Vale, aquí se explica un poco cómo es el Customer Journey en Internet, ¿no? En Internet es, no los conocen, no los conocen de nada. Cuando nos conocen, esperamos que nos visiten a nuestra web, que los convertamos en registros o en fans, que nos compren y que compren mucho y que se convierten en promotores. Las marcas normales, las pobres, las habituales, pues, quieren convertir el lead como una forma de, como muchas veces no nos compran, pues, espero por lo menos que se registren. Solo las conocidísimas, las Zara, el corte inglés, las Coca-Cola de la vida, a veces no necesitan los leads porque los leads acaban siendo una consecuencia de la compra en Internet, ¿no? Cuando compra alguien, se acaba registrando. Entonces, es optimizar este Customer Journey con los tres tipos de acciones de toda la vida. Los medios propios, medios pagados y medios ganados. Aquí está un esquema de todo, de todas las acciones digitales y dónde se integra redes sociales, que al final es bastante amplio. Está por aquí, ¿no? ¿Dónde están redes sociales? Aquí están las acciones públicas, aquí está el SEO que hemos visto en las semanas anteriores, el blogging y las redes sociales. Es algo muy amplio porque al final, según el objetivo que tengas, puedes tocar varios. ¿Y cuáles son los objetivos? Bueno, lo de los objetivos Smart, que está fácil de entender, no hace falta que insista en ello. Lo de Top of the Funnel, Middle of the Funnel, Bottom of the Funnel, que es más lejano a la venta, en plan de quiero que me conozca, quiero que piense en mí cuando esté considerando comprar alguno y quiero que me compre. Entonces, objetivos. Objetivo Branding, y aquí está bien explicado, os pongo ejemplos de cada uno. Seguramente no conozcáis las marcas, esto sí porque son de España y tal, pero al final es Branding, ok, pues simplemente que solo con ver la creatividad reconoces a la marca por su tipografía, por ejemplo, y que es un hola amigos, pero un hola amigos que sabes quién está hablándote aunque no vieses el logo. Aquí Pull&Bear, también trabajándose en la marca, cómo se posiciona. Banco Sabadell, con sus entrevistas inspiracionales. es Múnich, en plan que son marcas de zapatillas y cómo se trabaja el carnaval, en este caso, y vinculándola a su producto. Hawkers, que aquí son tres imágenes en Instagram y tienen a un patrocinado, no, un embajador de marca que es Messi, pues cuando Messi gana, pues lo aprovechan. Aquí explicamos las métricas. Awareness es aumentar el coincidente de marca, entonces ya es, pues campañas más orientadas a conseguir impresiones, como estas entrevistas de James Rhodes en Banco Sabadell, pues que consiga un millón de visualizaciones, seguramente empujada con anuncios, o Estella Damm, que es una marca de cervezas, pues que se hace vídeos y espera también diez millones de visualizaciones, pues son, a lo mejor en otra red social tienen otro objetivo, solo branding, pero aquí en YouTube su objetivo era awareness, conseguir impresiones. Alcance, que sería conseguir fans, normalmente en redes sociales, por eso el tema de los, más las campañas o sorteos. Engagement es lo de conseguir interacciones, me gustas, comentarios, compartidos, entonces vemos aquí ejemplos de dale al like si el cuerpo te pide una mau, que buscas, la gente que reaccione, para mejorar tus algoritmos y tal. Este mes, ¿qué concierto tendrá? Pidiendo que la gente responda. ¿Alguien sabe cuál es este dolmen, esta escultura? Aquí el Rubius presentando un programa que ha hecho con un YouTuber, con una marca de televisión, pues también busca que la gente le reaccione, un millón de me gustas, el poder de los influencers en este caso. Y Evofu, el tráfico, pues el objetivo de tráfico, pues ya estamos aquí con ejemplos de publicidad en redes sociales, ya trae clientes, más información, clica aquí, o los ejemplos de blog, por ejemplo, pues estos son contenidos que estás generando pensando que la gente te encuentra en redes sociales y clica en buscadores. Para registros, pues aquí un programa de becas, regístrate aquí para conseguirla, son campañas, ya no tan enfocadas a sorteos y síguenos, sino en este caso, por ejemplo, instálate una aplicación móvil. Y en ventas, pues ya van a ser ejemplos de Instagram Shopping y cosas así, rollos de, ya no orientado a que me visite, sino a que me visite y me compre, con el botón comprar aquí. Y advocacy, pues ejemplos ya de marcas que presumen de opiniones de clientes, de cómo piden lo de las opiniones en redes sociales. Y en temas turismo, por ejemplo, lo importante que es destacar las reseñas de otros. Todo el mundo que compra turismo, hoteles y tal, ahora mismo, alquila a hoteles, pues se fía muchísimo de las opiniones de terceros. Pues esto es general, aunque se note más en turismo a cualquier sector, cualquier marca. En estrategia, pues aquí os pongo algunos tipos de campañas, pasos para arrancar un briefing. Os hablo de la metodología Inbound, que es algo que me gusta mucho, que es al final una metodología pensada en piensa en tu vaya persona, piensa que necesita, crea los contenidos que le vayan a ser útiles y no te quedes solo en el happy flower de la red social. Pues lo ideal es que tengas tu web, tu página, tu blog, para que en lo posible lo atraigas hacia tu web y consigas esa landing page, esa página de aterrizaje y lo conviertas a un lead en tu página web. Porque al final un fan en Facebook no es tuyo, es de Mark Zuckerberg. Algún día, ahora estamos viendo que Facebook está probando a quitar los me gustas, a que no destacar el número de me gustas de una página. Instagram está haciendo algo parecido. En algún día, esto es gratis, podría pasar que Facebook diga, pues ahora no hay páginas, vamos a centrarnos solo en los perfiles de usuario y te quedarías sin página porque no le has pagado por nada de esto. No le va a pasar por ahora, pero que entendamos lo dependientes que somos de un tercero. entonces, si es bueno pensar en tener alguna estrategia de un ebook o una plantilla de Excel que la gente se la descargue gratis a cambio de su email. Son ya algo que después es tuyo ese email, puedes reimpactarlo por CRM, por email marketing. Entonces, aquí es, ¿cómo los atraigo? Pues a través del blog o del SEO de las redes sociales que me visiten, le enseño la patita, un CTA y un formulario para conseguir el lead a cambio de un documento o un producto de valor y a partir de ahí ya tengo el dato en el CRM para enviarle un email o incluso automatizado para convertirlo a cliente en ideal. Ejemplos, ¿no? Pues más ese tema de pensar, salirnos un poco del ABC, del tengo Facebook y Twitter, Facebook e Instagram y pensar en qué más puedo hacer para no quedarme con contenidos para captar al usuario a que al final se convierta en parte de mi base de datos. Aquí está la gente explicado y en tecnología después es simplemente el enseñar la patita sobre la siguiente semana, ¿no? Pues el poder de las redes sociales en España como ejemplo de los habitantes cuando son internautas de 22 millones de internautas 17 millones son usuarios en Facebook, 9 millones en Twitter, 8 en Instagram y esto ya está superado prácticamente, no solo en Instagram le ha dado el sorpaso a Twitter. Algún ejemplo de redes sociales, otras así menos conocidas y una estadística para ver un poco que no será exactamente equivalente pero seguramente no se diferencie demasiado de lo que pasa en Ecuador, ¿vale? Por eso os lo dejé. Aquí más datos estadísticos. Y con esto es todo. Como siempre, tenéis además el enlace de ampliación de información por si no os fiáis de los datos de España hay un enlace que recuerdo muy claramente de usuarios de redes sociales a nivel mundial para ver la foto más global y nada, cualquier duda quedamos en contacto por la plataforma web y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!